Yeah, yeah, yeah It's Real D, baby It's Real D, baby It's Real D, baby Atenciones para toda la gente que apoya Yeah, 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 yeah Ya no lloro desde que tenía siete Mamá, siéntese fuerte y a buscar el billete La calle está dura, niño, no hay que te respete Nace ganador o muere como juguete Tu amor era pasajero No supe la noche que me viste caer al suelo Te fuiste yo a decidirme por el mundo entero Sé que se ve grande, pero me escape los dedos Yeah, a veces me quemo por pescar de iluso La confianza siempre te corre al intruso Me voy de al hogar para encontrar mi curso Prometo volver como afectivo, mejor pulso Ahora los fracos me apuntan Me muevo tanto que la dificultad Este año se triunfa, tranquila, mamá Que la familia ya volverá Perdóname, me voy pa' la calle a buscar de comer Perdóname, tu amor se hizo poco y el money también Perdóname, avisa a la mamá que un día volveré Perdóname, 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 perdóname Aprendí que el dolor es un clímax Se acelera mucho mejor cuando se olvida. Quiero viajes, whisky, tenis, adidas. Vine por todo, no recibo más, amiga. Mamá aún no jubila. Ha tenido una vida sufrida, pero que mañana pese la pupila. Dígale a Verónica que tiene un hijo que la cuida. Que buscara el modo para encontrar la salida. Tú no sabes todo por lo que yo he pasado. Quiero dinero para llenarla de regalos. Erige lo que tú quieras, mamá, yo lo pago. Mamá, yo te amo. Mamá, tú perdóname. Me voy para acá y a buscar de comer. Perdóname. Tu amor se hizo poco y el money también. Perdóname. Avisa a la mamá que un día volveré. Perdóname. 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 Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah. Perdóname. Perdóname. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Es Real D, baby. One for one. ¡Ah!